Nuestro espectador Justino Martínez nos ha enviado esta fotografía concretamente desde el paseo del ferrocarril en el municipio de Villanubla. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es lunes 7 de septiembre. Comenzamos una semana de cambios con una dana, una depresión aislada en niveles altos sobre el Mediterráneo y con temperaturas algo más bajas en nuestra provincia. Hoy, de hecho, no vamos a pasar de los 23 o 24 grados, unas máximas algo frescas. Esas temperaturas que poquito a poco se van a ir recuperando a medida que van avanzando los días de la semana y eso sí, tendremos una segunda mitad de semana, sobre todo de cara al fin de semana, con máximas algo más elevadas que van a llegar también ya a los 30 grados. Pero vamos a ver qué tiempo tendremos de momento mañana martes en nuestra provincia. Va a ser una jornada con cielos poco nubosos o prácticamente despejados por toda la provincia. Poca nubosidad, si acaso puede aparecer algo de nubosidad de tipo alto. Esas nubes que dejan el cielo un poquito enmarañado, un poquito blanquecino, pero que, por supuesto, no nos dejan precipitaciones. Un poco más probables, como hemos visto, en el norte y algo menos de nubosidad por el resto de la provincia. Y esas temperaturas que poquito a poco, como decimos, comienzan a ascender. Vemos 28, que va a ser la máxima más alta mañana, en muchos puntos del centro de la provincia, pero, por ejemplo, no van a pasar de los 26, de los 25, 26, en la zona este, en la zona de la Ribera del Duero. Y fíjense en esas temperaturas mínimas, siguen, bueno, pues parecidas a las de hoy, incluso descienden un poquito, unas mínimas bastante frías para la época, teniendo en cuenta que todavía estamos en verano, 5 o 6 grados en el este, 8 grados en Valladolid capital y también parecidas entre los 7 y los 8 grados por los municipios de la zona más occidental. Fíjense, 20 grados, incluso 21 grados de diferencia entre las horas nocturnas y las diurnas. Para los próximos días, como decimos, continuamos con el anticiclón sobre nuestra provincia. Esas temperaturas que poquito a poco van ascendiendo, vamos ya recuperando grados de cara, sobre todo, como les hemos dicho, a la segunda mitad de la semana. Llegando ya a esos 30 grados. Terminamos ya este tiempo de la 8, pero por supuesto, no sin antes ver las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales nos vemos un poquito más sobre los bellos municipios de nuestra provincia. Virginia Pazos nos ha enviado esta bonita imagen, esta bonita vista desde el municipio de Bocos de Duero. Nada más, terminamos ya este tiempo de la 8, pero recuerden que volvemos después de las noticias, hacia las 8 y 10. Adiós. Gracias. 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 Gracias.